Venga de frente con ellos, Trevevaliente ¡Ahí! ¡Todo con el caballete! ¡Todo con el caballete! ¿Qué vamos con ellos? Por igual, ¿eh? Por igual, ¿eh? Por igual, ¿eh? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo peleas? ¿Cómo estás haciendo? ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamor ustedes! ¡Vamor ustedes! ¡Vamora a rematarla! ¡Va por ustedes! ¡A verlo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Buenos, venos, 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 venos... ¡Venga de frente! ¡Go, go, go! ¡Venga de frente! ¡Venga David! ¡Venga de frente! 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 Atrás de la carita, eso es, eso es, eso es ¡Gracias! La entrada más corta. Un poquito más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Un poquito más agua. La izquierda otra ahí. Bueno, buena. Bueno, bueno. La llamada que no mano. ¡Gracias! ¡Gracias!